Música 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 Va pues, vamos a jugar Que vamos a jugar Pelegrina ¿Sabes dibujarla? ¿Vos sabes dibujarla Emely? No veas nada de eso ¿Donde la hacemos? Aquí que esta mas blanquito Vamos a ver si me acuerdo O si no me acuerdo me dicen ¿Cuantos cuadros van primero? La rueda, pero esa es la cabeza Y como yo voy a empezar de aquí para allá Primero va un cuadro Ay perdón Vamos a hacer los cuadros primero Este es un cuadro va Muy largo así Así esta bien Vamos con el segundo La ala La ala Esta muy ancho o así esta bien Medila, medí tus patas Quiero ver Y ahí otro cuadro más No, aquí ve Pues si otro cuadro más Si, de tres es Hay una que lo hacen de cinco Pero de cinco no De tres abre bien Y hoy hago la ala Vamos para acá ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí? Levantate Emely Mira a ver En la alaucana hay una gran culera En la alaucana Vamos a ir a billar entonces Que unos bichitos ya los comí Mira, 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 mira No los voy a dejar ni levantarse Ya emocionó el chahi ¿Y por qué hizo aquí la...? No se hace pues Ah bien Si, pues si se cierra Si, la panza que dicen va Vale, hoy va la rueda Todavía no va otra Todavía va Aquí, aquí Y aquí le va a hacer No, no era aquí ¿Qué? Y aquí va así No... Si es que aquí va la raya recta Vale, es que le vamos a hacer Vamos a empezar Aquí, aquí Le vamos a hacer aquí Y aquí Y aquí va El buche que le dicen Y ahí la cabeza Y aquí Y así la cabeza Por eso, falta un cuadro más aquí Pues si Vaya, falta un cuadro más Falta aquí Y ahora la cabeza Ah, pero aquí ¿Y aquí qué va entonces? Aquí porque le hice de raya ¿Y cuántas iba? Solo una recta aquí Ah, entonces estas se borran Estas no van Ok, estas no van Y aquí va a ser la recta Ah, va Para que quede el pie en medio Ajá Va, entonces lo vamos a hacer aquí Lo que vamos a hacer aquí Lo que vamos a hacer aquí Le vamos a hacer aquí Aquí la cabeza La idea es que hay la cabeza ¿Qué puedo? La vamos a hacer los ojos Espera, para que sea una cabeza La vamos a hacer los ojos La nariz Y la boca Aquí en medio va una raya también Sí, porque aquí Ve Tienes que llegar unos pies Dos pies entonces ahí Ah, uno Aquí Vaya Ya puede la nariz ¿Y huiste o qué? Huiste, no Piedritas Yo puedo No, pero tiene que ser Pedazo de papel mojado O algo que se detenga No, es que esto se detiene Va pues Yo puedo Este si se detiene Mira Yo de primera Consigue algo Emily Como estas cosas que se detiene Yo de segunda Ok, la Nayeli va primero Porque ella sabe cómo Nos va a explicar cómo es ¿Cuál es una regla pues Nayeli? Sí Vas a empezar del primero Ah Sí, digamos que yo voy a brincar y si toco aquí pierdo Si te tocas la raya perdés Ah, pues el chucho ya perdió Mira, el chucho ya perdió Sí Sirena Gladys Apurate y nos venís a explicar cómo es la La Venís después, apurate Dale, ponle Esa voz Tienes que recoger tu cosa Ah, donde hay una ¿Cómo se llaman las cositas? ¿Cómo se llaman las cositas esas? Que se pone una ahí Huiste le decimos nosotros Huiste Y nosotros ahora sí le ponemos cualquier cosa No tiene nombre esa cosa No, pero el nombre que tiene, no No Sí tiene un nombre, nomás que no me acuerdo cómo se llama ¿De dónde? ¿De qué? Ah ¿Que me busque a mí? ¿Cuántos? No, ya le hacen la ayuda No, ya le hacen la ayuda Que le paguen los demás Sí, pero Es que brincar, Ivano, así no vale Esperen, esperen, esperen ¿Va? Yo te voy a explicar ¿Qué te haga? Va, espérame Es que haga la ayuda aquí, ve Ajá, sí Va, pues solo una jugamos Para acordarnos cómo era Va, Nayeli Entonces vos ibas primero, va Sí No tenés que poner el pie donde están las cositas esas, ¿verdad? Ahí la recogés Ajá La tuya Y después la tirás Ya perdiste, ¿verdad? Sí, es que esta Tiene que quedar ahí Sí Y si perdiste, ¿qué haces? ¿La sacás y qué? ¿O qué? No, ahí queda, pero voy a buscar otra Ah, vas a buscar otra Va, entonces ¿quién va? Baje tú, Emily ¿Cuál es la tuya? Yo, yo, yo Espérame, que vaya Emily Después lees Ve, perdiste Perdiste Porque aquí está la de Nayeli Es que haga la ayuda Que le dije Oh ¿Tiene que ir otra ayuda aquí? Sí, aquí ve Ah, bueno ¿Qué hizo el tizón? Yo puedo Usted no sé dónde le tiró Espérame, la vamos a hacer con piedra, entonces Aquí está Hay más aquí No, pero si está aquí tenés que saltar hasta aquí, ve Pero si brincó Estas llaman alas, al menos yo por alas las conozco Esas son dos ayudas No, ¿qué es lo querías vos o solo una querías? Ah, pero mejor porque cuando vuelvas, descalás Dale Emily Ok, pues Dale Emily No tenés que caer con el pie donde está el de Emily Ya perdió porque tocaste raya Ok, perdiste Va, va ella entonces Dale Dale Ah, pues pues yo, esperame, esperame Este verde es el mío Ah, pero de último lo recojo, va Tocó raya Espérame, espérame, espérame No hay susto Solo estaba calentando motores Yo no intenté Yo no intenté Si intentaste dos veces, ok Solo estaba probando motores Y aquí me doy la vuelta ¿Ah? Aquí me doy la vuelta Sí ¿Así? Sí ¿Y desde aquí la tengo que recoger? Sí, desde aquí el verde ¿Desde aquí donde estoy yo? Sí Con mi pie Sí ¿Y luego la tiro para ahí la segunda? ¿Dónde está yo? Si le sale pierdo ¿Y agacharse no vale así? No le vale agachar No Ah, pues está bueno No me voy a agachar No me voy a agachar ¿Desde aquí la voy a tirar? ¿Ves? ¿Y ahora? ¿Siempre lo mismo? Siempre salta ¿O ya puedo saltar porque está la mía ahí? No Ah, pues voy a saltar hasta allá Yo puedo ¿Tenía que recogerla? Sí Ah, pues perdí porque tenía que recogerla ¿Cómo llegan aquí? Vale, dale vos Gustavo Ok Tienes que saltar hasta aquí primero Y después hasta acá de Así Dale, déjalo Vale Hasta aquí Gustavo Hasta aquí tienes que saltar Con los dos pies Yeah, está bueno, está bueno, está bueno Ok, ahora con un pie aquí Allí Yeah 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 Para Dios perdiste Tenías que recoger tu cosita, tu pieza Como ya venía, va aquí La blanca es la de él Esta no estaba ya mía Vaya Venga la tía Ok, va la noyeli Ay casi ¿Tú vas a jugar, Popi? Sí Ok, va entonces tú Yo te voy a ayudar aquí, ok Ok Encoge un pie Ok, vas a saltar aquí Ok, ahora Vas a saltar hasta acá con dos pies Ahora aquí Quítate Gustavo Ok, voy a dar la vuelta Uno, dos, tres Ok, yo con un pie esta Ok, con dos pies aquí Quítate Gustavo Y ahora vamos a recoger la tuya Que no sé cuál es Pues la tuya Esta Ok Vaya, pon los dos pies aquí Ahora vas a saltar a esta de aquí Con un pie, mira O aquí Ok, con un pie, Pop Uno, dos, tres Y ahora Hasta afuera Dice que ninja Uno, dos, tres Yeah Ahora la vas a tirar Y tu piedra tiene que caer en este de aquí Mira, Pop Yeah Falta todavía porque no he perdido Ok, con un pie hasta acá Uno, dos, tres Ok, con los dos hasta allá Ok, con un pie Con uno O los dos pies La Nayeli me dijo que hiciera Uno, dos, tres La vuelta Mira Uno Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y todo el domingo Pero esto, esto de aquí no está Yo no lo había hecho La Nayeli me dijo que le hiciera Con ayuda Ok, los dos pies Y voy a agarrar tres secas Ok Ahora vamos A saltar por ahí Ahora tienes que recoger tus piezas de acá La recoges Ahora vas a saltar hasta acá con un pie Uno, dos, tres Ahora afuera Ok Ahora tienes que caer donde está la verde Sin que se salga de ahí No vi ¿Dónde vas a ponerlo? Jonathan Jonathan Es jueves Guarutío Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y la última que es la Domingo Domingo Me toca pues Eso es correcto Ahí sí me toca Dale ¿Dónde vas? Ahí Sí Ah no, si yo pensaba que había estado ¿Se vale a poner la mano? Sí, la mano sí, pero ¿qué no? ¿Perdiste? 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 Recoge tu pieza ¿Dónde la tienes? ¿Yo aquí? Oh ya no hay nadie Ajá ¿Y el tuyo? Se cae, se cae, se cae Se cae, se cae Luego para acá, para acá La vuelta Luego para acá Recojo mi pieza ¿Puedo tratar en una de esas? Sí Pero no ¿Perdiste? Yo toqué la otra vez Yo toqué la otra vez Yo toqué la otra vez Por favor Pero después cuando te toque tu turno Ok, ¿quién va? Gustavo Sí Ok, dale por Gustavo Sí, ese tiene el Este, Gustavo va por aquí creo yo Sí Ok, dale Un pie ahí Aquí, Gustavo, aquí Con un pie aquí Gustavo, yo voy aquí Ah, voy a ponérselo ahí ¿Quién dale, púlete? Después de mí, iba Con los dos pies hasta allá, mira O no, está la B, allá Con un pie en la B Está ok, está pequeño Está ok, está pequeño Está ok, sólo con un pie Sigue, sigue, sigue Con los dos pies ahí, guarutillo Perdido Perdiste 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 Te dimos una oportunidad y después perdiste Ok, ¿quién va? ¿Yonatito? No Hele ¡Hey! Vivo ahí Ok, sigamos, déjalo, 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 sigamos nosotros ¡Gracias!